...secundarios, problemas de fósforo. Y para ello tenemos pues el Gansiclovin, Valganciclovin, es el profano por el Gansiclovin, y el Foscarne que se utiliza para, en el caso de la Foscarne, con el mismo signo Fomir. Estas son todas las lesiones que producen el EPSI1 y el EPSI3-2. Son las funciones genitales, enfermo cerebrales, son los grandes. ¿Quién es un cambio de este postre del EPSI? Farmacología de agentes para infecciones por el F-CINFRE. El Asiclovin y el Valaciclovin, ya mencionamos. Valaciclovin, el Farmacol, el Asiclovin, el espectro de acción, que es importante para todos, o un poco como que les ayude también para todos, para el aprendizaje de los antimicrobianos. En antimicrobianos hay una variante, o sea que puede ser un antimicótico, puede ser un antiviral, puede ser un antiparasitario, puede ser un antiparteriano. generalmente lo que nos interesa es primero su espectro de acción. Por ejemplo, digo, clindamicina, estafilococo, aureos y anaerobios. Asiclovin, y así el resto. O sea, necesitamos de todos, de cada uno. En hongo, por ejemplo, digo, intracuanasol, más para filamentosos, por ejemplo, para disacuanasol, alboricuanasol. Fluconasol, cándida, así. Pero, o sea, lo más importante, eso es importante, porque hemos dicho en la primera clase, que hemos dicho de antimicrobianos, el antimicrobiano va a dirigirlo al germen. O sea, tengo que saber, o si no lo he aislado, tengo que sospechar. Ese es uno de los aspectos. El otro aspecto importante es que tengo que saber farmacogénesis también. Y les mencionaba que buen número de infecciones virales a veces, o micóticas, o también otro tipo de infecciones bacterianas, están en lugares, tipo, por ejemplo, están en el cerebro. Y por otro están en, también puede, hay más de gestantes. Entonces, ¿qué me interesa de los tipos de infecciones? Que llegue al lugar, o sea, ¿qué antimicrobianos, tanto antibacterianos, antimicóticos, antivirales, llegan al sistema de virus central, o sea, atraviesan barreras de la fecefálica? Porque eso es importante, cuando siempre, si me hubiera tenido que dar a este pobre pueblo grande, ¿cuál de ellos, o sea, tanto antimicótico, antivirales, todo, están contraindicados o indicados en gestación? Es otro de los aspectos. Y otro de los aspectos farmacocinéticos, que sirve para todos, es ver cuáles se eliminan por riñón, y cuáles se eliminan por rígado, especialmente. ¿Y por qué? Porque si se eliminan por riñón, y son en forma activa, no inactiva, en forma activa, más del 60% o con metabolismo, tengo que hacer ajustes de acuerdo a su depuración de creatividad. Si no, no puedo hacer, tengo que hacer un ajuste. Entonces, eso es un, y también necesito saber algunas interacciones, cuáles son inhibidores, cuáles son inductores, y algunas reacciones a los demás, pero las más, las más, no nada, o sea, el vómito, bueno, si en el caso de que hay la medicina, la entera polígica, el vómito, ¿no? Las demás impactan. Hay algunas, por ejemplo, que van, acá por ejemplo, el balaciclovir, el no, el no, cuando le llamo balaciclovir, produce miel o toxicidad, o sea, que eso es importante, tener esa reacción, esa reacción. Bueno, entonces, habíamos quedado acá, el espectro, pero es importante, y una especie de repaso, para que ustedes vean, cuál es lo que necesitan conocer. Biodisponibilidad es baja, de la ciclovir, el balaciclovir ya es mayormente, la distribución, o sea, atraviesa, atraviesa, más o menos, más o menos, más o menos de mal, casi. Por eso es que, por donde se parir, se estética, hay que, después de dar por 10 o menos, hay que darle, porque la, no llega a la misma cantidad, que llega a la, llega también a los borracos, o con sentencia, en salidas pobres, se concede de leche materna, y que la unión, que es placer. Algunos los categorían como, categoría D, y otros lo ponen como C, en los dosis que se tienen, encefalir, serpética, lo tienen que darle, a la misma cantidad. Eso sea, algunos los catalogan así. se elimina, intacto por, por riñón. Entonces, si el paciente tiene insuficiencia renal, le va a dar la misma dosis, no, tiene que darle, ¿por qué? Incrementa la, piedra media, incrementa la concentración en sangre. La administración local, no produce concentración, inflamáticas tóxicas, y terapéuticas. Mala absorción tópica, la porción tópica, no se explora. Se utiliza más de todo, para problemas de, que se utiliza, es un terapopolar. Efectos adversos, bueno, neurotoxicidad, puede ser bueno, interacciones con, sirogudina, puede ser, son ponencias. Las aplicaciones clínicas, de la ciclovirsa. Vierte simple, el hepe labial, y el hepe labial, se da, pero, el efecto no es, bueno, el labial reculente, básicamente, yo creo que, o no se utiliza, lo dejan, porque mayormente, no tiene mucho implicante, no tiene, el pezóster, el cefalítico, por virus, el pez simple, el el pez simple, el neogranatal, y la varicela, la varicela, ni que la hijera, ni que la hijera, ni que es el mismo, la misma varicela, pero, pero, ya me he activado, pero, y la, bueno, en investigación, hay una serie, de, de casos, pero, lo que nos interesa, son, en qué se utiliza, el vanaciclovir, tiene la biodisponibilidad, mayor, porque es un profal, y lo mismo, la misma, las mismas indicaciones, del, 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 del ciclo, del ciclo, del, del ciclo, del ciclo, del ciclo, el ciclo, y el vanaciclovir, que es, por vía oral, porque es un profal, por el ten ciclo, el profal, se metaboliza, a ten ciclo, el vanaciclovir, pero, ya una vez, que se metaboliza, tiene mecanismo de acción, y efectos similares, de la ciclo, el ciclo, se utiliza, como tratamiento, tópico, para el, pelabial, y el vanaciclovir, para el peso, oster agudo, todos, igual que el, el vanaciclovir, el vanaciclovir, vanaciclovir, y vanaciclovir, 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 se utiliza, para la infección, del porcito, vanaciclovir, y el vanaciclovir, y el vanaciclovir, es un pro para, vanaciclovir, vanaciclovir, y también, ya mencionamos, una de las reacciones adversas, importantes, del vanaciclovir, y el vanaciclovir, es la, de los estresos, se debe controlar, danfacita, opeña, anemia, trombocita, opeña, anemia sola, hay varios casos, como si sopeña, entonces, ya, nos, quise mencionar, la reacción, en salvo, para, para, un poco, pero, su disponibilidad, miren, la del gánciclovir, es baja, y del gánciclovir, valgánciclovir, es mucho más alta, justamente, por eso, por eso, las concentraciones, en el humor acuoso, son semejantes, al suelo, o sea, por esta razón, es que, se van a utilizar, se utilizan, contra infecciones, por cierto, megalovir, por cierto, por retiritis, por cierto, megalovir, uno de los aspectos, es teratogénico, y carcinogénico, en animales, de experimentación, solo debe emplearse, pacientes inmunocomprometidos, en embarazo, categoría C, no se recomienda, la tasa, pero categoría C, que significa, voy a mencionar, una gestante, una infección, porque tomen al ovir, es clínica, porque tomen al ovir, tienen bastante variante, pero generalmente, sin inmunodeprimidos, trasplantados, o tienen enfermedades, o otro tipo, de afecciones, en esos casos, para que no hay que darlo, pero, porque el beneficio, va a ser mejor, pero si no, hay otra alternativa, y no toda la infección, por cierto, medio de ovir, se trata, eso ya lo van a ver en clínica, el retinitis, esofagitis, encefalitis, por cierto, medio de ovir, acá está la dosis de inducción, la dosis de mantenimiento, la dosis de inducción, el postcard, que también se utiliza, para la infección, de los ovir, bloquean, DNA y RNA, el virus este, la biodisposidad, también es muy baja, pues, se da por día, en dosis de no. Una de las reacciones adversas, de gran importante, es el compromiso renal, puede haber también convulsiones, y el uso, al igual que hemos dicho el otro, cuando rediriste por 100, y el virus, pacientes con HIV, y en infecciones resistentes, al gran ciclo virgen. Sinofobia, todo este subespectro, debe estar sinofobia endovenosa, o y baja disponibilidad oral, igual que en el anterior, también produce, y también es carcinogenético, y prácticamente está contraindicado, en infecciones, y su uso, también se utiliza el silofobir, para el tratamiento, por el tinectil, o citomegalomídeos, en pacientes con VIH. Ya tienen, los fármacos, la vía de administración, el uso, y la dosis recomendada, en adulto, para infecciones, es por citomegalomídeos, para eso los fármacos, valga de ciclo virgen, profármacos de tránsito virgen, Oscar B, y cedofobirgenos. Fármacos anti-influenza, y no por eso, exactamente profilaxis, en la influencia, en la aparición, más celerada, de resistencia, al paciente, por eso es que uno no sabe, si es que, con anti-influenza, si va a mejorar o no, amatadina, y la rematante, se utiliza como profilaxis, pero también, la amatadina, se utiliza en el parque, pero mire, la reacción, vale la pena usar, como profilaxis, la amatadina, y la rematadina, cuando la, síndrome neuroeléctico maligno, ¿qué es el síndrome neuroeléctico maligno? Produce, primero, produce una postura, muscular, severa, segundo, problema de la conciencia, y tercero, una destrucción, prácticamente destrucción, entre comillas, del, termostato, a veces le llaman, el termostato, cuando hay fiebre, el termostato, o sube, sube, fue un gramo, un grado, un grado y medio, pero sí que tiene, su ritmo circadiano, en la mañana, ya no va a ser 36, en la mañana, puede ser 37, 5, pero en la tarde, está el 28, 5, 39, cuando tengo fiebre, cuando es normal, ya puede ser 36, 5, cuando 37, 4, depende, de los variantes que hay, pero, en hiperpirexia, que asocia, se asocia, al síndrome neuroeléctico maligno, en hiperpirexia, generalmente, en la mañana, puede tener 39, 40, en la tarde, puede tener 35, y así, o sea, lo de lo más variado, es, y, lógicamente, ahí, para el tratamiento, le dan un problema, ¿verdad? Pero, la, lo que quiero enfatizar, es que, de repente, no vale la pena, usar la matadina, ni la matadina, justamente, por eso, es reservación, de trastornos mentales, reacciones, tipo de sensibilidad, hipotensión, ornostática, alucinación, y su prescripción, se ha sustituido, en gran medida, por los inhibidores, de la neuramunidasa, ¿cuáles son los inhibidores, de la neuramunidasa? Ocetal, vivir, y sana, y vivir. También, los fármacos antiguos, los etanamivir, el osetalmivir, el osetalmivir, viene por vía, generalmente, y el sanamivir, viene polvo, que se da, se da por, inhalación, esa es la única diferencia, después, los resultados, por ejemplo, los dos son, inhibidores de la neuramunidasa, que son las neuramunidasa, son esenciales, para liberar, al virus de las células, si no, no se va a poder liberar, entonces, esa es la, la ventaja, de los etanamivir, pero, Baja menciona, que generalmente, es estacional, pero se ha vuelto resistente, pero las nuevas cepas, aparece nueva cepa, apenas, y aparece, evidentemente, siguen siendo sensibles, el osetalmivir, es un profármaco, que por acción, de terrasas intestinales, y hepáticas, se compreta, en forma activa, de popió, y con el vidal, se distribuye, por todo el organismo, alcanza concentraciones, el oído medio, faringe, y es eliminado, sin cambios, por vía renal, entonces, hay que, ajustar su dosis, en la que tiene, y la deficiencia, o en la que tiene, la deficiencia, de salver, y la deficiencia, por el problema cardíaco, con respaldo, ha sido, aprobado, para fines, profilácticos, y terapéuticos, en el ministerio, por el SARS-CoV-2, se prescribe, para tratamiento, general, por virus, el H5N1, el gripe avial, que no, creo que no lo tuvimos, y el gripe H1N1, el gripe por cien, salamibir, también es otro, es unidad, de la humanidad, pero su, su disponibilidad, es casi, muy mínima, por lo que su presentación, es el polvo seco, dentro de la lactosa, que lo vehiculiza, para hacer, inhalado, puede producir, broncoespasmo, también, y alteraciones, de la cocción pulmonar, y el tratamiento, el uso es el mismo, es el mismo, tratan los virus, contra la, antividad, contra la influenza, farmacocinética, de la mantadina, remantadina, sanamibir, o sentamibir, ahora vienen, ya los virus, para la hepatitis, bueno, ustedes ya conocen, hay varios tipos, de hepatitis, pero, las más frecuentes, son la B, la C, y la A, generalmente, se produce, antes de los, porque cuando hacen anticuerpos, antes de los, 20 años, generalmente, generalmente, por el tiempo de 20, ya no, o sea, generalmente, no pueden tener, digamos, como marcadores, se utiliza a veces, o muy poco, porque la mayor parte, ¿qué pasa? ¿Cuál es la, el curso, de la hepatitis A? se recupera, totalmente, se recupera, entonces, no, no hay mucho problema, algunos, no, ¿y cuál es el curso, de la hepatitis B y C? o sea, ahí, ahí, ahí la cosa es diferente, puede recuperarse, en algunos casos, algunos se mantienen, pero un porcentaje, bastante, bastante apreciable, que forma, hay compromiso, hepático, y esa hepatitis, llevar a la, cirrosis, y esa hepatitis, puede llevar a, con sinoma, hepato, celula, entonces, el riesgo, en realidad fundamental, es evitar que se, que haya cirrosis, y evitar que haya, cáncer, cáncer de la hepatitis, entonces, esa es la, por esta razón, es que, bueno, para los hepatitis B, se vacunan a todos, a todos, me supongo que ustedes, están vacunados, por la hepatitis B, no, cuando entren a la clínica, probablemente, les van a vacunar, bueno, yo decía, en odontología, en odontología, sí, a todos los alumnos, para ingresar, los vacunados, entonces, hay que ver, también, digamos, cuánto tiempo, cada, algunos dicen, cada cinco años, cada diez años, hay que darle su refuerzo, pero, no decía eso, otro aspecto, pero, generalmente, el tratamiento, para la hepatitis C, es interferon alfa, y el ribavirina, pero, últimamente, ya se han incluido, otros inhibidores de proteasa, y otros inhibidores de polimerasa, el virus de la hepatitis B, se integra, al DNA, hay la diferencia, con la hepatitis C, pero, al integrarse, puede producir infección crónica, y, permanecen hasta en el 10%, de los afectados, en el curso, puede presentarse, patitis activa, que lleva a cirrosis, riesgo elevado, de desarrollar, carcinoma, empato celular, pero, para acá, si hay, tratamiento, supresor, supresor, que significa, de que, puede mejorar, el cuadro totalmente, adefovir, entecavir, la vibudina, terribudina, y tenofovir, solo en combinación, pero, no suele ser colativo, tampoco, entonces, los antivirales, para la hepatitis B, ¿cuáles son? Ahí está, tenofovir, la vibudina, entecavir, terribudina, etc., son para la hepatitis B, y el tratamiento, para la, para la hepatitis C, intermedocombia, y para la hepatitis B, también será, para la hepatitis C, interferón, es ribudina, y para el virus, de la hepatitis B, interferón o combinación, puede curar, a una persona, con infección crónica, pero los efectos secundarios, son severos, en esos casos, para la hepatitis B, primero se empieza el cómico, los análogos nucleóticos, la vibudina, terribudina, tenofovir, adepovir, esos son los que se empieza, y luego también se puede utilizar, más la combinación, de interferones con la hepatitis B, y no se utiliza, para la hipotencia, y el cicero. Por el interferón, es por citoquinas, con actividad antiviral, inmunomoduladora, y antiproliferativo. Existe el interferón alfa, el beta, el gamma, se amenita, por víctima muscular, subcutánea. Sus reacciones adversas, cuadros similar, a la influenza, depresión, puede haber problemas, tiroideos, tiroiditis, la quincardia, y los interferones, aprobados, para la infección crónica, por virus de la hepatitis B, y C, salcoma de campos, en pacientes con el chile. Y acá tienen los, como todos los interferones, tanto en un virus de la, como en el RNA, por fases, fase 1, 2, 3, 4, prácticamente, desde el aspecto, farmacodinámico, más profundo, para que, no, 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 sigo a virina, es, el virus de la influenza, también, virus incitial respiratorio, y el virus de la hepatitis C, sin embargo, el uso eficaz, no se comporta como actividad, de algo respecto, solamente, más, se utiliza para hepatitis C, biodisponibilidad, el 50% de medicina, por vía parenteral, pero se asocia siempre, con interferón, generalmente, el alfa 2, B. Al igual que, lo que hemos mencionado, con la, la ciclovir, que es por 12.000, la autoxicidad, la vida virina, también, y el virus, y el virus, y la terapia, y la terapia, o eso, terapia combinada, con interferón, es superior al tratamiento, por tantíquese, entonces, no se puede dar interferón, solo, no hay que dar la sociedad, por ejemplo, ¿no se puede dar, hasta 290 horas? No, no, no es, ah, no, la biodisponibilidad, depende, si es intracellular, puede ser, pero no es 90, sino es 29, y estos son los análogos nucleótidos, que se utilizan para tratar, la infección crónica, la hepatitis activa, generalmente, por hepatitis B, hepatitis B, la amigudina, tenofovil, alefovil, y acá tienen ya las indicaciones, esos son los que se utilizan para el tratamiento de la hepatitis B, y acá vienen los cuadros sobre, qué se utiliza para la hepatitis B, qué se utiliza para la hepatitis C, las indicaciones, y las dosis recomendadas, y las vías de administración, que se utiliza para hacer su tratamiento, y con esto estamos terminando, con el tratamiento de la hepatitis B, con el tratamiento de la hepatitis B.